el desorden de san francisco de los motores en horas de la noche el día completo es grave para poder registrar una motocicleta en el intran es una situación muy incómoda muy difícil yo pasaba allá a las 11 de la noche y a esa hora estaban en ese proceso mira la fila lo larga que está las personas en la noche una pena es la gente está solicitando el intran aunque la medida es muy buena que se identifiquen los siempre buscar otro mecanismo conoce a ese y poner más oficinas porque eso da pena esa gente sentada en horas de la noche tarde hasta 12 horas personas pobres de escasos recursos pasando trabajo eso tiene que buscar la forma es una atrocidad una violación pero no puede ser pero el plazo se tengo la información que el plazo será hasta el 5 de noviembre hay que buscar otro mecanismo las personas han estado como el dominicano que deja todo para último han estado sacando tratando de buscar en el intran estos papeles y el intran ha dado un plazo hasta el 5 de noviembre o sea que también tienen un poquito más de tiempo pero esto no quiere decir que lo dejen para el 5 y para hacer ese ese tipo de 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 fila ahí hay personas que hasta 12 horas duraron haciendo fila vamos a escuchar las quejas desde qué hora está usted aquí como desde las 7 de las 7 de la noche donde de cómo está usted aquí haciendo turno desde las 6 y media de la tarde 6 y media de la tarde o sea que usted va a amanecer aquí si dios quiere a qué hora le dice que van a abrir la oficina mañana a las 8 de la mañana a qué hora se dedica a trabajar en una empresa privada o sea usted pidió un permiso para poder sacar su registro de su motor sí señor el nombre suyo wilson miguel milla de qué hora están haciendo usted de turno aquí de las 7 estamos aquí de las 7 de la noche sí y a qué hora abren la oficina del intran a las 8 o sea ustedes tienen que amanecer prácticamente aquí para coger un turno claro para coger un turno para mañana y ver si podamos sacarlo porque todavía hay mucha gente delante de nosotros y una fila que llegan de chacho eso es increíble no tiene el gobierno está abusando está abusando el gobierno tiene que poner más casillas mañana no podemos unir el gobierno tiene que poner más casillas porque hay más motores que puerto en verdad hay demasiados motores y una sola casillita y poner eso más barato tiene que poner eso tiene hasta tres motores tiene que poner una solución contra eso porque somos demasiado pueblo y una sola casilla aquí en San Francisco es un desbaila en toda parte desorden mayúsculo ay Dios mío es un desorden pero yo pensé que era que lo estaban atendiendo personas a esa hora de la noche haciendo fila a las 7 de la noche para esperar a las 8 de la mañana haciendo fila haciendo fila es un abuso un abuso el desorden Dios mío wow ellos van a amanecer ahí haciendo una fila así es para ver si pueden así es lograrlo hoy bueno pero hay un plazo hasta el 5 ustedes se tendrán que extender como no sin yo lo he lo he lo he lo he lo he Gracias.